De rodillas, Señor, de rodillas, que en el polvo inclinaba la frente, hoy le dimos a ti, Dios que te tomaba en contigo, que en este día, Dios que te tomaba en contigo, hoy le dimos a ti, Dios que te tomaba en contigo, Señor de la justicia. Amén. que es divina, veloz de temor, veloz de mi pecho, veloz de mi pecho, veloz de mi pecho. En varios días tenemos el proceso de hacer un grado santo, que es un grado santo de ustedes, en las ciencias tierras y cotidianas, para ver a Dios y vivir en la parte de la iglesia. Y en esta parte de esta grabación, pedido una grabación para los primeros soldados, vamos a hacer esta grabación en todos los mundos. Amén.